El sector comercio espera que en el mes de diciembre la economía del país pueda dinamizarse, pese a los graves estragos que enfrentan los distintos sectores económicos. Esperamos y tenemos la esperanza de que se pueda reanimar, que se puedan volver, pero tienen que haber algunos cambios también en la parte de la ley de concertación y que hay un acuerdo político para que también a largo plazo el país ya haya una estabilidad para seguir invirtiendo. ¿Qué es el sector comercio con el aguinaldo que está a punto ya de la semana? Mira, con el aguinaldo pues sí se reanima, la verdad es que todo el comercio está esperanzado de que con el aguinaldo y también las remesas que se han aumentado en un 10% este año, pues hay más dinero en la calle, en el comercio y la gente pues trata de darse sus gustos y sus cosas y esperamos que se reanime tal vez como un 5 o un 7% pues según la cifra que tenemos nosotros como comercio. La presidente de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua, Carmen Hilleprem, espera que por medio de la visita del FMI haya ajuste en los factores que están afectando al sector empresarial, entre ellos la reforma tributaria. Ahora que estuvo el Fondo Monetario pues ojalá que ahí se hagan algunos ajustes para que también eso promueva y dinamice y que haya una estabilidad en las leyes para que también se animen, si querés que haya más inversión, pues que haya una estabilidad en la legislación también. ¿El sector comercio se ha reunido con el FMI? Sí, fíjate que nos invitaron, nos invitaron, nos reunimos y le comentamos sobre los números que nosotros tenemos, ¿verdad?, de comercio, también de otros gremiales, pues que es la realidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos de nuestros socios, o sea, nosotros hablamos por nuestros socios y es la realidad que tenemos y pues le dimos nuestros puntos de vista. Noticias 12, Teresa Reyes.